¿Qué pasa, manes? Que vamos a ir a la playa Haz mucho calor, la verdad Y bueno, para echar la cremita Para que no se te quede ahí a pegar a la arena Después de salir del agua Después de retozar y tal Entonces bueno, pues vamos a ir un poco allá Lo que viene siendo tirar de umbral del dolor Y ver hasta donde aguantamos Yo creo que debe ser una de las torturas más grandes de la historia Porque ahí tengo unos pelazos que flipáis Ya los vais a ver luego arriba Y creo que puede ser bastante épico Con lo cual, bueno, os pido pues sobre todo muchos likes Para apoyar ahí el sufrimiento humano Y el sufrimiento de Elopin Y nada, ahora nos vemos locos Vamos con todo, guajes Adelante y adelante sin miedo, sin miedo a nada Y estoy un poquitín así lo mismo cojonado Pero sin miedo a nada Bueno, chavales, que no se diga, eh Que no se diga que no es valor Ahí veis como gusta, eh Contacto De primero, contacto Ay, Dios Ay, Dios Es la primera vez que lo haces Ay, Dios, andoje Ay, Dios Las dos piernas ya Frente Con valor Es por ti Es que el Ronde del Norte no se queja nunca Nunca, nunca Nunca Si es que además dicen que todo Que ye Como cosas y cantar No se me haces No, no, eh No, no, no La mano Y la primera va a salir de mal No pasa nada No te preocupes Ni se queja Ni se muta Ay, Dios Veintidós Y el después Ay, vale El tiro El tiro Simple Como en la mano se ha volvido Bueno, bueno Ahora la otra Ay y si no lo pico un poco, no voy a negar mira que lonches de pelo con esto hay gente que haría un abrigo por lo menos por lo menos por lo menos esto va rapido se ha picado guay, pero bueno, no estamos bien no estamos bien, sin miedo esa que pilló guay, pico un poco más pero no fue por hacer si, pero me gusta cantar a ver quién es el próximo de la puesta que el negocio tiene que ir para arriba ya mando yo que mandan para acá imponente bueno, bueno, va bien la cosa va bien la cosa si, 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 si va que no me encontré este guapo aquí, pelo por aquí calmo por allá oa, esa sí que pica oa, esa sí que pica cualquier otro en la primera yo me sé de desistir, eh y mira que ahí aguantas hay algo el disco hay algo ay, dañate Es que el hueso, el hueso, eh El hueso amarró pelos, no es corto, eh ¿Para qué no? Bueno, bueno Aguantamos, aguantamos bien Bueno, bueno, ni tan mal Ni tan mal Bueno, podemos dejar este estilo Look diagonal hacia la rodilla Desde dentro Pero bueno Ahí va, ahí va Chicos Vamos, vamos Chicos Chicos Esta pico más, eh La derecha pico más que a la izquierda Reconozco Puede ser que hay más ahí Enraizamiento No, no, no Estás haciendo lo genial Con delinga de fondo Uff Bueno, yo creo que ya Incluso valdría esto de prueba Yo creo, eh Porque vamos Bueno, sí De hecho ya va Ahora ya quiero relajarse Adelante con el plan De Bueno, guajes Pues justo acabo de ir a la casa Son las 11 y cuarto Salí de ahí Y me pide a tomar cerveza Pa Enferiado Pienseando La temperatura corporal Porque al día Despiernes Pero el resultado Es bastante Es bastante Pero es bastante Evidente Así que Así que nada Espero que os haya gustado Este especial 3000 Cuando ya somos casi 3500 Que no pasa nada Pero Lo que os es hacer Poco a poco Y nada Ya sabéis Si os gustó Os agradecería mucho Ese like Que voy a echar un poco De hacer suma Aquí o algo Porque esto Está como a 96 grados Más o menos Una cosa así Porque flipáis Y nada Nos vemos en próximos vídeos Chao guajes Vamos ¿Cómo es, tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Me juego al esporte Y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es, tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Go